Hoy alabo al Señor, unido a la alabanza universal que el salmista invita a dirigir a Dios. Alaben al Señor desde los cielos, alaben al Señor desde la tierra, porque Él ha hecho fuerte a su pueblo. Hoy doy testimonio una vez más del acontecer de Cristo resucitado en nuestras vidas. Hoy reconozco con mayor conciencia la historia personal de cada uno de nosotros como lugar donde Dios obra su salvación. Hoy aprecio más la arquidiócesis de Bogotá como pueblo de Dios en camino, madre en la fe, animadora de las vocaciones y peregrina de la esperanza. Transcurridos tres años de servicio al arquidiócesis de Bogotá como obispo auxiliar del Señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio, he sido llamado por el Santo Padre Francisco a asumir la misión de pastorear la hermana diócesis urbana de Engativá. Al dar inicio a este nuevo servicio, resuena en mí la enseñanza de San Gregorio de Enisa, obispo y teólogo del siglo IV, considerado padre de los padres de la iglesia. Él afirmaba que en la vida cristiana se va de comienzo en comienzo, a través de comienzos que no tienen nunca fin. Hermanos y hermanas, así he experimentado mi vida ministerial, así quiero asumir esta nueva misión que se me confía. Considero que se trata de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad que el Señor me ofrece para responderle con mayor generosidad y fidelidad. Una nueva oportunidad para que permaneciendo unido a Él ofrezca mi vida al servicio de su pueblo peregrino, el adiócesis de Engativá. Si bien este nombramiento representa para mí un nuevo comienzo, considero a la vez que la llegada del nuevo obispo constituye también un nuevo comienzo para esta diócesis. Soy consciente del camino que ha recorrido durante los 21 años de su existencia, gracias a la labor y entrega generosa de los obispos anteriores, Monseñor Héctor Gutiérrez Pazón Monseñor Francisco Nieto Súa, aquí presentes. de los sacerdotes Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón y Monseñor Francisco Nieto Súa aquí presentes de los sacerdotes párrocos capellanes de la vida consagrada de los diáconos y de todos los fieles laicos mujeres hombres, adultos jóvenes, niños y niñas que la conforman aprecio su plan pastoral que no sólo recoge el fruto del discernimiento comunitario y de su perseverante acción evangelizadora sino que indica valiosos rasgos de su identidad como iglesia local me acompaña el sentir de la iglesia universal que en la persona del santo padre Francisco nos llama a redescubrir y encarnar modos más sinodales de vivir y proceder donde la comunión la participación la participación y la misión sean cada vez más manifiestas me entusiasma y compromete por otra parte comprender mi ministerio de obispo como lo propone la iglesia hoy la perseverancia la perspectiva de la esperanza teologal junto con la de la fe y la caridad ha de moldear por completo el ministerio pastoral del obispo a él corresponde en particular la tarea de ser profeta testigo y servidor de la esperanza pastores grellis tres hoy necesitamos que sobreabunde la esperanza para testimoniar de manera creíble y atrayente la fe y el amor que llevamos en el corazón para que la fe sea gozosa y la caridad entusiasta para que cada uno sea capaz de dar aunque sea una sonrisa un gesto de amistad una mirada fraterna una escucha sincera un servicio gratuito sabiendo que en el espíritu de Jesús esto puede convertirse en una semilla fecunda de esperanza para quien lo recibe después no confunde 18 hermanos y hermanas Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza y no nos faltará su ayuda para cumplir la misión que nos encomienda su resurrección no es algo del pasado entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo donde parece que todo ha muerto por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección la celebración la celebración del jubileo de la esperanza será un especial tiempo de gracia una providencia a la ocasión para dar un nuevo impulso a la marcha de nuestra diócesis el relato del libro del génesis acerca de un auténtico comienzo después de la nueva creación surgida del caos del diluvio nos llama la confianza en dios que ha dado a conocer su compromiso de no destruir la tierra ni a los seres vivos que hay en ella estableciendo su alianza y ofreciendo su bendición san pablo en su carta a los romanos explica en qué consiste la salvación que dios nos concede en jesucristo por la fe en cristo nos encontramos en una nueva situación por la fe en cristo nos encontramos en una nueva situación la gracia de dios en la que vivimos puesto que al darnos el espíritu santo dios ha derramado su amor en nuestros corazones esta nueva situación nos hace sentir orgullosos aun en medio de los sufrimientos pues los sufrimientos producen paciencia la paciencia virtud sólida la virtud sólida esperanza una esperanza que no defrauda queridos hermanos y hermanas pido al señor la confianza que él ha depositado en todos nosotros al manifestar su amor incondicional y bondadoso al comunicarnos la vida nueva en jesucristo su hijo y al participarnos de su condición filial pido al señor que nos permita mirar con sus ojos a cada persona que habita esta ciudad que podamos reconocer con su mirada su presencia en la realidad social política cultural y eclesial en la que nos encontramos inmersos que podamos expulsar el miedo y la violencia que nos paraliza y que atentan contra la vida roban la esperanza y la alegría las parábolas del tesoro y de la perla que san mateo presenta en su evangelio ponen el acento en la reacción de los protagonistas ante un hallazgo maravilloso en jesucristo se ha hecho visible y operante la presencia y actividad misteriosa de dios en el mundo y en el hombre para liberarnos del mal y conducirnos a un deseo con el santo padre francisco les animo a todos a creerle al evangelio que dice que el reino de dios ya está presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá de diversas maneras como la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol como el puñado de levadura que fermenta una gran masa y como la buena semilla que crece en medio de la cizaña y siempre puede sorprendernos gratamente ahí está viene otra vez lucha por florecer de nuevo evangelio gaudium 278 la diócesis de engativá ha estado trabajando durante varios años para que las localidades y el municipio que abarca se conviertan en expresiones de la ciudad de la misericordia continuaremos contribuyendo de manera sinodal a la construcción de esta ciudad que también será una ciudad de esperanza y de alegría como buenos samaritanos nos mantendremos atentos para acercarnos a aquellos cuyos aquellos rostros sufrientes que nos duelen buscando siempre su dignificación y promoción humana me interpelan las palabras con la que el santo padre me ha comunicado su voluntad él me ha dicho constituido nuevo moderador de las cosas sagradas para esta diócesis preocúpate por los fieles sírveles con ardiente corazón recuerda que dios es padre por tanto conforma tu nacimiento eclesiástico en la comunidad diosesana de Engativá con esta imagen padre ya con la ocasión de su visita a Colombia él alentaba a los obispos decía los sacerdotes precisan con necesidad y urgencia vital de la cercanía física y afectiva de su obispo los sacerdotes requieren sentir que tienen padre queridos sacerdotes presbíteros con la ayuda del Espíritu Santo buscaré ser con ustedes compañero de camino y servidor y para ustedes padre y pastor alabemos ahora todos juntos al señor porque nos ha hecho miembros de su pueblo discípulos misioneros de su hijo Jesucristo y peregrinos esperanzados de la fuerza transformadora de su amor abierto a la novedad de dios le confío a la protección de la santísima virgen maría madre de la esperanza e imploro la intercesión de Santa Rosa de Lima primera santa latinoamericana y patrona de América Latina Rosa de Lima la más bella rosa que ha producido nuestro continente no dejes un solo día de rezar a tu gran amigo Jesucristo por este continente americano y por esta diócesis tan supremamente necesitada de las bendiciones de dios amén